Música Es que yo me prepare y no me creí El mapa dance y sube, tiene que bajar La guerra siempre hay que ganar Rápidamente como flash No me detengo por miseria, mi familia Gente seria es de verdad, voy manteniendo Bueno vamos a hablar por también el chanuel Pero un primer espectáculo ¿Cómo te sentís bien? ¿No te sentís bien? ¿Por qué? ¿A la agencia? Si yo te presenté que 8 años que no trabajaba Acá en la calle A ver, a ver, ¿qué onda? 8 años que no venía y pagación Este es un público ¿Quién me llamó? Ustedes me llamaron para que viniera a trabajar 8 años que yo no venía No estoy hablando, porque acá el hombre está hablando De mi no abrí, weón ¿Quién ha hablado de eso? Yo 8 años que no venía Porque yo tengo mi trabajo personal, weón Yo trabajo en otras cosas Tú sabes que yo soy artesano Hago guitarra Hago barco Y cosas así Luego se demoró hacer un barco 8 años, ¿cierto? Sí, 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 sí A ninguno no me va a salir Mira, vamos a hacer humor Pero acá vamos a reír con lo de nosotros Pero a mí no me va a salir ¿Estamos? Ya, vamos a la presentación ¿Cómo te deja de andar enojado y peleando, weón? No, creo que yo no voy a hablar de mi, weón ¿Quién está hablando de vos? Hace ruida la pinta Mira yo salí pa' afuera ¿No? Y te pusiste a hablar de mi, weón iste, weón Suéltate Suéltate, weón Pero no, weón Suéltate Acá hay gente que viene de otro lado después ellos se van a enviar en el comentario Ah el rusio hablo del turon que el turon tuvo preso Está ahí hermano está muy malo Que te pillaron en el castillo Ya Ya te voy a pedir Vos no te metes Vos no te metes Vos no seáis así Vos estáis negro conmigo Vos no te metes Última vez que me hacía No te metes Vos soy latadoso Aprovecha que estáis Está bonito Oye no piensan ¿Qué otra es? ¿Qué otra es? ¿Te dais cuenta que este viejo está en suelo que estáis hablando vos? ¿Qué otra es? ¿Qué otra es? ¿Prestame que este viejo culiao se ríe de mi cámara? Vos pensáis mal No, si Aprovecha que estáis en libertad Antiguamente no teníamos permiso de trabajar Lo llevan detenido y no hay permiso Ahora Aquí está el permiso Renovadito nuevo Permiso autorizado Mario Moreno Mario Moreno Mario Moreno señor Roberto Vázquez Julio Monsalve Julio Monsalve Aquí está filmado por el alcalde 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 no La gente está viendo a Choy Te debe sacar enojados Estoy enojado Es que vos habláis de mi La gente no es ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿8 años que no venía? Seguro está ahí en un real y digo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Va a pelear! ¡Ya! ¡No! ¡No, no! ¡Ya! ¡Sale aquí! ¡Ya! ¡Ya! Soy bueno para asilar Tenis 50 años ya 60 años Relájate Ahí vos te dejaste separarte ¡Ya! ¡Está bien! ¿Vos te crees en gendarme? Tu te dejaste separarme No era bueno ¡No! Termina el tema ¡Ya! Termina el tema ¡Termina el tema! ¡Que es loco está aquí lo de acá! ¡Loco está bien! ¡Si ahora ya no viste! ¡Si te vas! ¡Ah! ¡Más choros que vos porrobar! ¡Más choros que vos! ¡Más choros que vos! ¿Ah? ¿Tereais? ¿Tereais o no? ¿Tereais o no? ¡Nada mas, cabreato! ¡Ay! ¡Tan choros que saliste! ¿O? ¿O sea que tú es choros? Machoros que estás de angélico en el que consentí ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! Yo a nadie le he contado que vos también, que... ¿Ah? ¡Tu mamá está comiéndose al pastor o no? ¡Sí o no! ¡Ah! ¡Hablemos eso! ¡Oh! ¡Mira, yo te decí algo! ¡Oh! Che maricón gueón Yo voy para allá y me tiráis tallas ¡Habla de frente, weón! ¡Conversemos! ¡Yo nunca le he dado a fumar, weón! Vea, se acabó la bicicleta, weón. Yo pienso, le digo, estamos los cintas de la semana y después la gente tiene que comer, ¿ya? Digo, unas cosas sanas, sí. ¡No, que yo, el personaje Peñeteñe es sano! ¡Pero hasta ahora es bueno, weón! ¡Pero es sano! ¡Estamos de frente a la catedral! ¡Estamos los cintas de la reunión! ¡Pero te respeto, weón! ¿Has tirado un chistecito tuyo, weón? ¡Sano, weón! A ver, veamos si es sano. ¿Ruerto? ¿Vas tirado un chistecito sano? ¡Sí, Caraballo! ¿Habamos chistes sanos? ¿Por qué no? Me dice que hasta ahora, que la catedral está allá, weón. ¡Déjala allá nomás, weón! Si los cintas no dicen ni una, weón, los cintas son males, weón. ¡¿A dónde, weón?! ¡¿A dónde? ¡Son todos violadores, weón! ¡Hola, weón! ¡No! ¿Qué? ¿El problema tuyo? ¡No te preocupes! ¡Recién pasé por la catedral! ¡Mire para dentro, oscura! ¡Está la meta de paja, weón! ¡Oye, weón! ¡Fíjate, weón! ¡Ahí lo la preseta, señorita! ¡Es roto, weón! ¡Es roto, weón! ¿No? ¡Tienes que respetar a los mejores, weón! ¡Volver al futuro! ¡Punto! ¡Déjate, weón! ¡Sano, weón! ¡Sano, weón! ¡Sano! ¡Ojo! ¡Sin carabato! ¡Sin carabato! ¡Sin carabato! ¡Sin carabato! ¡No! ¡No tiene nada de robato! ¡A ver, veamos! ¡Veamos! ¡Estaba el parta-papá! ¡Estaba con el parta-hijo! ¡Y el parta-hijo le dice, parta-papá! ¿Por qué no me llevas al parque Oquillín? ¡Ya parta-hijo! Y el parta-papá toma el parta-hijo de la mano, llegan al parque Oquillín, le llevan para la team, le llevan al parta-hijo, y el parta-hijo le dice, parta-papá! ¿Qué parta-hijo? ¿Por qué me lo muevo para la casa? ¡Porque ya está yendo frío! ¡Ya parta-hijo! Llegan a la casa, dice, gracias, parta-papá, por estar conmigo, acuéstame, parta-papá, acuesta al hijo, lo tapa, y el parta-hijo le dice, ¡parta-papá! ¡Que parta-hijo! ¡No te muelas nunca! ¡Que buena! ¡No te muelas! ¡Que no te muelas! ¡Que no te muelas! ¡Sanito! ¡No tiene garabato! ¡Sano! ¿Escuchó? ¡No! ¿Y qué estáis preguntando aquello? ¿Qué? ¡No te muelas nunca! O sea, la pata la molieron, ¡No te muelas! ¡No te muelas! ¡Ahora caché el chiste! ¡No te muelas! ¡No te muelas! ¡No que me duele una muela! ¡No te muelas! ¡No caché el chiste! ¡No te muelas! ¡Molía la pata! ¡Ahí entendí bien! ¡Sí! ¡La arreglo! ¡No te muelas! ¡No te muelas! ¡Es que esa vez es un kiosco a un ciego! ¡No sé! ¡Es que en el kiosco venden novelas! ¡Y el ciego! ¡Novelas que compra! ¡Bueno! ¡Sí que la pata! ¡No! 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 ¡No me espera! ¡Se va! ¡Buena! ¡Se a fuego! ¡Se afuera con parasta! ¡Claro! 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 ¿En qué se va a hacer una casa que se está quemando? ¿A una casa vacía? ¡No sé! En que a la casa que se está quemando salen llamas! ¿Y en la casa vacía? ¡Llamas! ¡Y no salen! ¡Halo! ¿No había nadie? ¡Claro! ¡Bueno, éramos palpatas! ¡No había nadie de andar comprando palpatas! ¡Vos no le explicás! ¡Es que está cerrado! ¡No había nadie! ¡Ya yo le arreglo! ¡En que se parece el parrón al tiempo! ¡No sé! ¡En que el parrón da uva! ¡Y el tiempo! ¡Pasa! ¿Ah? ¿Cachai? ¡Pasa! 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 ¡Porque no hay agua! ¡No hay palta! ¡Algo pasa! ¡Eso es todo! ¡Arred! ¡En que... ¡En que se parece un pelo a un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! ¡Ah! ¡No le bajó de eso! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Porque qué! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡En que se parece un pelo a un pendejo! ¡Cámbiala! ¡Pasa! ¿En que se parece un pelo a un cabello público? ¡Ah! 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 ¡Es que el pelo tú lo sacas así! ¡El otro! ¡Eje! ¡Mire la señora aquí a ver! ¡Mire! 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 ¡Milten a busvertir! ...囚as en el 추가 un estado en práctica! Estaba scholás en la puerta y la febora pintaban... Amigos! Hemos juntado gonna 20 billetes! Julio, tú está salvado con tus 20 billetes! ¡Están salvados! ¡ nawet 10 y 10 para mí! ¡Aora, Toronto, órgete por las visas! ¡U Hum! ¡Aonh! ¿Quién me ha wan! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Eso está diciendo que me cagaste? ¡Los roces! ¡No! ¡De todo se me cagaron! ¡Qué hueón! Vamos a contar chistes, déjate, espiate ahí, porque si no hay que trabajar, tienes que ir. ¿Ellos sacaron los piquetes ya? ¡20! ¡20! Los 10 de él y los 10 míos. ¡10! ¡10! ¡Estáos polo pololeando! ¿Has contado chistes? ¿Has hecho reír a la gente? ¡Loco! ¡Ah! ¡Yo he sacado casi la mayoría de los villanos de Huerta! ¡Ah! ¡Hay que contar chistes a reír a la gente! ¡Oye! ¡No voy a ir! ¡Tení plata! ¡La gente tiene tu plata! ¡Ah! ¡Hasta 20! ¡Ah! ¡Saleo un 21! ¡La otra loqueta que les pasé yo! ¡7! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Ah! ¡No te pongáis huevos! ¡Ah! ¡No te pongáis huevos! ¿Qué pasó, Roberto? ¡Vamos a ir pisiente y te volvís loco! ¡Eh! 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 ¡A mí no me caí más huevos, Roberto! ¡Ah! ¡Somos viejos ya huevos! ¡Sí! ¡Hemos conversado! ¡No nos echemos caravate huevos! ¡Para mí no me caí huevos! ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu compadre! ¡No está bien! ¡Por último dime! ¡Diferente! ¡No está bien! ¡Ya! ¿Repartamos la plata? ¡Ya! ¡Que hayas repartido con ganas de la plata vos! ¡Este es la plata tu y la plata mía huevos! ¡Sí! ¿Y qué pasa si te las quito todas? ¡No te pongáis diferentes! ¡No! ¡Ya! ¡AH! ¡No! ¡En serio! ¡Oh! ¡Ya! 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 ... ¿CohFListás��� os다가 llegar al Dion! ¡No! ¡Habla el dron y se le van a ser testigos! ¡Ya! ¡Las ruputa! ¡Várenlas así la buyooks! ¡No! ¡Ya! ¡Hay un club university! ¡¿Quieres plata...? ¡Si! ¡Aní vestidies! ¿Qué pasa con las luquitas? Mira acá solo 10 mil de TV y 10 mil de TV No, ni yo. Ellos tienen la plata. ¿Vos tenis la culpa? No, correcto. Si tus palabras te condenan. ¿Por qué? ¿Cómo que no? El martes estaba en un programa de televisión, yo te vi. ¿Lo invitaron? Te invitaba a Estelar ahí, en el programa de junio, César Rodríguez. ¿Yo? Te invitaba a Toron, le preguntaban, y Toron, después de 8 años que tú trabajabas en la calle, ¿cómo te ha recibido el público? El cual dijo, no, el público me ha recibido bien. Sí. Y después le preguntó a Julio, hijo, y tu compañero trabaja. Y este abuelo dijo, en la pega no hay amigo. Claro. Obvio, en la pega uno no puede tener amigo. Obvio. Claro, pues te escurriste, ¿no? Sí. En la pega no hay amigo. Eh, Julio, te le va la nave. Claro, Roberto, la platuita, pocadá. Ah, ¿cuántas veces me voy a decir? Ah, no soy canalla, pocadá. Yo tengo la plata mía. Ahora cuéntame. Ah, ¿lo tomaste en serio? ¡Cállate la plata vos, pocadá! Sí. No, pues yo he hecho red todo el rato, weón. No, ¿dónde estáis? Le he pedido hasta las lucas, weón. Le he pedido hasta las lucas, weón. Saqué a este weón para afuera, ¿ah? Sí. Ya, pocadá. Más encima le he pedido un Uber. ¡No, weén, pocadá! Oh, ya, pues en serio, pocadá, weón. Ah, que soy canalla, weón. Tenéis ni un brillo recto, weón. Ah, pues también, weón. Ah, te lo he visto varias veces. Anduve esta semana en Horcone, con mi familia. Ah, te llamé. No, que no, que no. Y después veo en un poste un pendón grande. Peñeteña se presenta con su amigo Roberto. En un pub. Era un beneficio. No, 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 no. No, no, no. Eso no se hace, Julio. Sí, sí. ¿Puedo un ratito, no, hombre? No. No, no se va. Alguien me cuesta la ropa. Vamos con la largar de pintármela, weón. ¿Sabe qué? ¿Qué hice con las lucas de ustedes, weón? Ah, yo me despido de las cámaras. Gracias. No hay nunca más con ellos. Gracias. Sí, vamos a la segunda parte. Gracias. ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Ay, Juliado Juliado! El tratado que ha sido ¿Quieres salir en la tele? El que se vaya caminando Dile que mañana tiene que trabajar de ciego ¿Qué haces, cabrón? Con caras chistes, algunas buenas Si, me juro de vender las gallotas le empeño en la lengua No se había reportado Quieres salir en la gallota Le habían cortado la punta del pico ¿Sabes qué? Ha pedido el público ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé de entero, canalla ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tenemos amigos de Colombia ¿Quiénes invitados de Colombia? ¡Colombia! ¿Y en qué parte? ¿A dónde? De Cúcuta, la hermana de Roberto es puta ¡Nada! 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 Tenemos amigos de Venezuela ¿Hay venezolanos? ¡Bienvenido amigos de Venezuela! ¡Mira qué lindo! ¿Qué parte de Venezuela? ¡Alzuate! ¡Alzuate! ¡Hola, hermano! ¡El de Maraca! ¡Maracay! 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 ¿Bienvenido amigos de Venezuela? ¿Cuánto tiempo llega acá en Chile? ¡Cinco meses! ¡Cinco meses! Recién llegado Mira, este es el pueblo chilenos, compadre Tenemos altos cariños Tenemos altos cariños los amigos de Venezuela ¡Bienvenido a Chile, compadre! Sabemos que este país está pasando lo mal Vemos televisión que hay matanzas, saqueos, compadre Nos pueden sacar a Maduro Es cosa que pasa Acá también pasamos por lo mismo 73 Estaba Pinochet, había matanzas, saqueos No había para comer Pero hay una diferencia Entre usted y nosotros Nosotros somos valientes Correcto Nos arrancamos, maricón culiao ¡Pero, peor! ¡Pero, peor! ¡Pero, peor! ¡Pero, peor! Amigos de Venezuela, llegas poco tiempo acá Acá maricón culiao significa bienvenido ¡Pero, peor! 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 ¡Pero, peor, allá en tu país están todos protestando! ¡Corre! viste que soy amariconado feo a ellos hay que tenerlos bien en nuestro país bienvenido amigos, aca Chile es un país venezolano también, bienvenido amigos bienvenido a nuestro país bienvenido, ellos hay que defender la gastronomía de ellos ellos son los únicos los que comen el plátano verde frito si ellos no comparen porque ya no lo pueden comer maduro amigo, allá en tu país hay plazas como esta o no? por eso venía a poder para casa ya, que fue el palo yo tengo una polola de Venezuela comparen misca a las mujeres, pololí en tres días y me va con la bater en la raja afuera si, yo le conocí la polola, es una que ella visita claro que sí la que me iba a ver era rubia, acuérdate oye oye la amiga venezolana que invitaste al mercado oye, ¿sabes qué? una mujer preciosa, Yajaira se llamaba a la primera cita me golpeó yo no entiendo por qué tú como venezolano me podías dar la respuesta yo la atendí, la llevé al mercado a comer lo mejor en marisco y realmente le dije Yajaira pásame la cuchara y ahí terminó todo que bien comparen tú como venezolano me podías decir por qué ella me golpeó qué significa la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara en la vagina en la parte íntima la cuchara ya Julio, suspende el almuerzo de mañana en tu casa está todo listo, papá está todo comprado no, no voy a ir si te imagináis le pido un cuchara a tu mamá la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara en la parte íntima la cuchara con pollo